Bueno, y en el Congreso del Estado, un Congreso que está por concluir ya sus labores, se asegura que la oposición, por supuesto lo dicen ellos mismos, ha puesto sobre la mesa el tema de las uniones entre personas del mismo sexo a fin de legalizarlas. Esto lo dijo el presidente de la Comisión de Justicia, Luis Felipe Luna Obregón. Aseguró que la ley de sociedades de convivencia impulsada por el PRI no pasó por cuestiones ideológicas derivadas del Partido de Acción Nacional. Dijo también que en el análisis estuvieron ya varias iniciativas que pretenden dar certeza a las uniones entre parejas del mismo sexo, pero todas se han venido abajo por razones políticas y no jurídicas. Con respecto a las expresiones de algunos jóvenes integrantes de grupos de ultraderecha que acusan al gobierno federal de solapar una dictadura gay, comentó que no se trata de querer imponer una ideología, sino que se trata de un asunto estrictamente jurídico elevado a rango constitucional por la Suprema Corte. Esto es lo que definió hoy el diputado Luis Felipe Luna. Yo no diría que sea una deuda. Yo creo que el trabajo se hizo. Y es un trabajo parlamentario que está concluido y que finalmente el aspecto político es lo que ahí empezó. ¿Por qué? Porque finalmente se hizo todo, se atendió la solicitud de un grupo de la población que quería la reglamentación del matrimonio entre personas del mismo sexo. Se agotó la metodología, se agotó la temática, se emitió un dictamen y finalmente es un dictamen que no se aprobó. Entonces, yo no creo que haya una deuda en ese sentido. Yo creo que se atendió el tema planteado, controvertido, porque hay voces en pro y en contra del tema, pero yo creo que el Congreso del Estado lo atendió.